los mamíferos comparten características que los difiere de otros animales, entre ellas está la reproducción, hasta que aparecieron estos mamíferos que lo cambiaron todo, esos son los monotrema y aprendamos de ellos, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás del reino animal, por lo que suscríbete para que conozcas más de animales, comencemos con el vídeo. el reino animal está regido por un principio primordial, ese es el cambio y la adaptación a los diferentes eventos del exterior, estas modificaciones que hemos presenciado como seres vivos, ha permitido que aún la vida persista en el planeta, ya que cualquier cambio que llegue a sufrir nuestro planeta, por más mínimo que sea, alterará los parámetros de este, pero estas adaptaciones no se generan de un momento a otro, sino es una transición donde múltiples especies se extinguen y al mismo tiempo otras subsisten, mientras estas características sean funcionales, estos permanecerán hasta que otra vez algún grupo de especímenes con cierta virtud, sean los que toleren dicho cambio, en el ámbito de los mamíferos que se originaron hace millones de años, que podríamos considerar como el grupo más moderno en la historia de la vida, tampoco se escapan de este evento, hace no mucho el planeta paso por una gana, glaciación casi total, lo que provocó que la temperatura de la tierra disminuyera y al haber múltiples especímenes que no utilizaban sus reservas de compuestos químicos para transformarlos en energía y mantener una temperatura estable para mantener su vida y funcionalidad orgánica, desaparecieron, pero existían ancestros que contaban con tal virtud, sumado a un pelaje que los aislaba del frío, así mismo su ciclo reproductivo sufrió un cambio muy importante, su descendencia en lugar de ser colocada en un receptáculo oval, cambio para que estos se desarrollaran en el interior de su cuerpo, con el fin de recibir una protección a los cambios tan abruptos que existían en el exterior, esto se convirtió en una característica primordial de este nuevo grupo y es el principal motivo por el que la mayoría de los mamíferos cuenten con tales adaptaciones que hasta el día de hoy persisten en nosotros, pero en esa transición pasaron millones de especies con diferentes características y una de ellas son los monotremas, estos singulares mamíferos rompen toda la regla de los mamíferos y solo podían vivir en uno de los lugares con la fauna más exótica que puede haber en el planeta, oceanía, un grupo de islas donde los animales son el reflejo del pasado, entre los monotremas tenemos 2 familias biológicas, el ornitorrinco y el equidna, ambos son animales donde su morfología se contrapone, el ornitorrinco cuenta con un hocico semi rígido en forma de pico, con una cola larga, ancha y aplanada, sus patas son palmeadas y los machos tienen un espolón venenoso en las extremidades traseras, mientras que los equidnas tienen un hocico alargado, delgado y tubular, con una pequeña boca con garras alargadas y un espolón, pero carece de glándula venenosa y un exterior cubierto de espinas. a pesar de esto tienen similitudes, como la presencia de pelo, aun cuando se conformen de distinta forma, ambos tienen una cobertura fibrosa creada a partir de queratina en un folículo que crece constantemente. las hembras carecen de un pezón, pero aun con esto producen leche y alimentan a sus crías con esta substancia, características fundamentales con las que cuentan los mamíferos y les permite clasificarlos bajo este rango, pero su reproducción es única, para empezar cuenta con un esfínter único que conecta varios sistemas, llamado cloaca, por el desechan la orina, también es la porción final del sistema digestivo y es la conclusión del sistema reproductivo, por lo que estos tres tienen una misma salida, características que tienen las aves, los reptiles y los invertebrados, no son los únicos mamíferos con dicha condición, ya que los marsupiales tienen la misma característica, pero los monotremas se les considera especímenes más antiguos que estos últimos solo por una cualidad. ambos especímenes durante su reproducción, colocan su descendencia en un huevo, el óvulo es fecundado en el ismo, el embrión pasa por varias cámaras donde será cubierto de carbonato de calcio y serán ovupositados en el exterior para que concluyan su desarrollo, algo único en los mamíferos, ya que en ellos su desarrollo ocurre en el interior de la madre, hasta que todos sus órganos estén desarrollados, esto permite que sean protegidos y obtengan una nutrición adecuada para su desarrollo de forma constante, para que al nacer sea una cría medianamente independiente, lo mismo ocurre para los monotremas, nada más que todas estas funciones son proporcionadas por un envase, el cual es puesto en un lugar para que mantenga su temperatura y dependiendo de la especie, estos pueden tener una incubación de 10 días, aun con esto siguen siendo dependientes de la madre y la leche que produce, por lo que se alimentaran de ella por un tiempo. este pequeño cambio los coloca con un exponente muy cercano a esos antepasados que se extinguieron hace millones de años y que dieron origen a los mamíferos actuales, siendo los únicos mamíferos que ponen huevos y esta característica que ha predominado, pudo deberse a que la región donde habitan, no sufrió los cambios tan drásticos como los que se presentó en la mayoría del planeta. es increíble que un grupo de animales pueda ser diferente y aun ser similares a otros, siendo animales que nos enseñan como han evolucionado las especies y se han adaptado, donde todos como nosotros, el ser humano y hasta los elefantes provienen de un ancestro en común, el cual sería interesante conocerlo, unos verdaderos fósiles vivientes y que rompen la regla de que todos los mamíferos son vivíparos, esos son los monotrema, aun no te vayas, si te gusto el vídeo, aquí podrás ver un documental del equidna común, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, si aprendiste algo nuevo suscríbete, ya que aprenderás más del reino animal y si te gustan los videojuegos pásate a mi canal citygamer, donde conocerás juegos increíbles y tenemos directos donde podemos platicar, nos vemos en un próximo vídeo.